¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué así? ¡Suscríbete! 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 ¡If I'm ready now, this is my abaya ¡Suscríbete! Esto PP Laражa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pip Squad, no te preocupes! ¡Papájame también! ¡Let's go! ¡Guys, aquí está la locación! ¿Quién me gustaría conocer? ¡Everry energetic y muy pretty! ¡CUT! ¡Everry energetic! ¡Energy! ¡Hi, guys! ¡Woohoo! ¡Ready! ¡Ready na? ¡Ya! ¡Ready na mapagod! ¡Yes! ¿Along sabi mo? ¡Mas panginig pata sa eyes ko! ¡Pip! So, kanina pa kami naglalakad Actually, feeling ko, nagawa na namin yung 5 km Bago pa dumating ko sa starting line So, 10k na to 10k Procision sya Sa dami ng tao, tinan nyo ang Tinan nyo ang speed Ano yan? leis un l un un otro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guys! ¡Suscríbete al canal! ¡Oficial finisher! ¡Congrats! ¡Gracias, guys! ¿Yun bang dadaan kayo sa mga freebies? ¿Tapos bigyan mo lang ng charm? Isang buong pack ibigay sa'yo. ¡Nice! ¡Suscríbete yung color run! I hope na enjoy niyo yung video. Don't forget to follow me on my social media accounts. I have an Instagram and a Facebook. Ayan, nakalagay na sa screen. I-follow niyo na lang. And Kat, Kat, patulong naman. Don't forget to, please, click, like, hit, subscribe, and ring na ba! Anyway, guys, this is Eggs from Eggs D&D, signing off. Peace out. Peace out.